Más de 60 personas han muerto al derrumbarse un puente colgante en el oeste de la India. Las víctimas cayeron a un río en el estado de Gujarat. El puente tiene más de 100 años de antigüedad y se da la circunstancia de que fue restaurado y abierto al público hace solo unos días. Cientos de personas se encontraban encima cuando ha ocurrido el accidente. Al menos 60 personas han muerto al derrumbarse un puente colgante sobre un río en el estado indio de Gujarat, según han informado fuentes médicas locales. El puente colgante de Morbi era una estructura histórica que fue restaurada y reabierta al público hace solo cuatro días con motivo de la celebración del Año Nuevo Gujaratí. Según testigos, unas 500 personas, entre ellas mujeres y niños, estaban cruzando el puente en medio del colapso y decenas de personas se habrían quedado sumergidas y varias podrían seguir atrapadas bajo los escombros. El jefe de gobierno de Gujarat, Bupendra Patel, ha mandado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha informado a través de Twitter que ya se había pedido al ministro regional de Interior que acudiera al lugar y dirigiera las operaciones de rescate de todas las personas que estuvieran atrapadas. Gracias por ver el video.